Tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California sea de dos años y no de cinco, las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática celebraron el fallo. No así el propuesto secretario general de la próxima administración estatal, Amado Rodríguez, quien afirmó que la duración del mandato aún no está resuelta. Los magistrados declararon la validez de la elección y de la constancia de mayoría que se emitió el pasado 11 de junio, en la que se establece el periodo de dos años para el que fue electo Bonilla y no de cinco, como lo solicitaba el morenista ganador de la gobernatura. Ante ello, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aplaudió el fallo. En tanto, Ángel Ávila, líder nacional del PRD, dijo que las denuncias presentadas fueron fundamentales para que se diera el dictamen como ocurrió. ¡Gracias!